¡Voy a defenderme! ¡Yo! ¿Yo? ¡El TV Colorado! ¡No contaban con esta tele! ¿Dónde estás? Atrás. ¿Tiviman? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, me asustaste! ¡No, no te preocupes! ¿Cómo estás? ¡Soy yo, el grandísimo, sensacional, genial, increíble, papasote, delicioso TV Man! ¡Oh! ¡El TV Man Colorado! ¡El TV Man Colorado! ¡No contaban con mi astucia! Oye, ¿viste que ya casi que empieza Navidad? Sí, ya casi empieza Merry Christmas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, llegó la Navidad y yo solita! ¡Ay, qué triste tú solita esta Navidad! En plena lluvia, de nadie con quien compartir. Bueno, pero te estás adelantando, ya mismo viene, es octubre. Es octubre y es la época de los disfraces, pero tú te estás adelantando. Quítate el disfraz tan feo de gorila. Tú, quítate el disfraz de... De marrano. De marrano, pero si me tienes que copiar lo que yo te digo. Quítate ese disfraz de lechuga. De lechuga, eres una lechuga batavia. Quítate ese disfraz de... Corazón de pollo. De corazón de... Ah, pues tú quítate ese disfraz de... De mongola. Eh, pero tú quítate ese disfraz de... ¿De qué? Alcantilla de monedas. Ah, pues tú quitas ese disfraz de... De falda fea. Ah, pues tú quítate ese disfraz de... Peppa Pig. Ah, pues tú quítate ese disfraz de... 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 ¡Pick Pack! Tonto, ¿qué eres un tonto? Tonto tu abuela. Oye, oye tú. Oye, tú quítate ese disfraz de... De Venom con cara de mongolico. Ah, pues sabes qué te puedes quitar tú. Ese disfraz de Venom... Digo, de Spiderman negro. Ja, 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 ja. Ven para acá, ti, man. No, no, no. Eres el Spiderman mal. O el Spiderman mal. O el Spiderman ladrón. Spiderman ladrón. Ven para acá, ti, man. Nunca. Me tiro por aquí. Ja, 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 ja. Pero... Lo perdí. ¿Cómo que me perdiste? Estoy aquí. Ja, ja, ja. Toma. Socorro. Estoy aquí. Me golpea. Ay. Oye. Ah, suéltame. Ahí. ¿Qué estás haciendo? Lo voy a salir ahí. Ja, 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 ja. Me voy. Me voy. Lo perdí. Ah, mentirosa. Ja, ja, ja. No me voy a perder. Eres una mentirosa. Ja, ja, ja. ¿Quién es para eso? Mira, hemos puesto el árbol este. Ay, Timan. ¿Cuánto te quiero yo? Ja, ja, ja. ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te adoro? Eres lo más bonito. Timan, ¿te gustaría pasarla a navegar conmigo? No. Me estás dando una propuesta indecente. Sí. ¿Qué te parece esa propuesta? Una propuesta indecente. A ver, pues te voy a decir la verdad. Y si te invito una copa. Te voy a decir la verdad. Y me acerco a tu boca. A ver, escúchame, escúchame. Depende de qué tan cochina seas. ¿Qué? Sí, sí, sí. Si eres muy cochina en Navidad, la paso contigo. Pero si no, no. Pues sí, mira. ¡Oh, qué sucia! Me encanta, me encanta. Sí quiero pasar Navidad contigo. Ven, sígueme. ¡Acelente! Mira, te voy a decir la verdad, ¿ok? A ver. La verdad. Te dije la verdad. Ey, Trimán. ¿Vas a escuchar esa canción que dice? Y si me acerco a tu boca y te robo un besito. Eh, no, yo escuchaba la que... Y si te invito una... ¿Qué intentaste hacer? Intentaste besarme bajo la lluvia cuando no es el momento adecuado de hacerlo. No. No. No hice eso. No, 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 lo intentaste. Pero mira, no te voy a decir que no al beso. Ay, pero Trimán, no vayas para allá. Esa es la ciudad de los esquiviris. Ajá, de los esquiviris. ¿Dob, dob, 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 dib, 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 sí? Sí. Ah, ok. Ven, te lo voy a decir acá, ven. A ver, a ver, ¿arriba? Sí. A ver, a ver, a ver, tibibán y tibiboman suben las escaladas y casi me caigo. Llegué, llegué. ¿Ya estás? Sí, aquí estoy. Mira, tibibán, todo lo que hemos compartido. Ya, es hora de decirte una cosa. ¿Me vas a decir una cosa, mariposa? No, me gusta mucho, tibibán. Tibiboman, pero ¿tú crees que es el momento adecuado de decírmelo? Sí, sí, bajo la lluvia. A ver, a ver, a ver, te voy a ser sincero, tibiboman, y es que... ¿Qué? Es que... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, mira, mira, te voy a decir algo al oído, ven. ¿Al oído? Sí, estás preparado para escuchar es un secreto. A ver, pero si es un secreto importante, ¿sí? Si no, ¿no? Sí. Me acabas de... Le dar uno bajo la lluvia. Uy, 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 uy. ¿Eh, pasarte mal? Te gustó? Te gustó? Te gustó Te Man? Te Man solo dime si te gustó? En la época de mi abuelo esa era una propuesta de matrimonio Pero también puede ser de matrimonio Te quieres... Me estás diciendo que te quieres casar conmigo Con mía persona, con mía mamá Pero también puede ser de matrimonio Si Tengo que avisarle a toda mi familia Tengo que avisarle a toda mi familia Que creo que voy a pagar Pero acepta Aceptame primero No, primero tengo que decirle a mi familia Y tienes que donarnos nueve vacas Vamos Si, soy indio Pero si Los que donan son los hombres Salamaleco Tienes que donarme tu una vaca Salamaleco 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 Estamos pasando por mi universidad ¿Quieres entrar? Por tu universidad Oh, la universidad del Bicentenario Si Pase por favor Entremos a la universidad de mi amorcito De mi bella cosa preciosa Y también quería decirte una cosa aquí arriba Ven, sígueme A ver Te quería decirte una cosa mi amor Mi amore Mi amore Dime Dime aquí Oh Que bonito Que bonito lugar Que mejor que este Donde podemos ver Todo lo que hay en la ciudad Y ver el Big Bang El Big Ben ¿Te gusta? El... El Big Bang No, el Big Ben Big Ben El Big Bang El Big Bang Yo creo que mejor voy despidiendo el video Y tú también, Tibi Woman Chicos, nos vemos otro día Muchas gracias por ver este video ¡Los quiero mucho! ¡Chao! 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 El Big Bang El Big Bang El Big Bang